Tony López te escucho, muy buena tarde. ¿Qué tal maestro Quirín? Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Les informo que ante la solicitud que hicieron algunos organismos empresariales de Ciudad Obregón a los grupos del crimen organizado para que den una tregua en marco del Mundial Sub-23 de Béisbol, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, dijo que se garantizará la tranquilidad en el evento. El día de hoy, Alfonso Durazo ofreció una conferencia de prensa en la cual se le cuestionó sobre esta situación que se demandó en Ciudad Obregón. Alfonso Durazo señalaba que se han sumado esfuerzos entre el gobierno estatal, el ayuntamiento de Cajeme y el ayuntamiento de Hermosillo para que el Mundial de Béisbol se celebre sin contratiempos. Él dijo que ya las autoridades presentes han venido sumando esfuerzos para garantizar el desarrollo de ese evento en los términos que está programado. También apuntó que la ocupación hotelera en ambos municipios, es decir, en Hermosillo y en Obregón, están al tope por lo que esperan un importante derrama durante los días que dure este Mundial de Béisbol. Le platico un poco sobre el evento, maestro. Empezará el próximo 23 de septiembre, es cuando dará el inicio de ese torneo. Participan 11 equipos, se van a desarrollar 50 partidos deportivos en Ciudad Obregón y en Hermosillo, en las sedes de los Yaquis y de los Naranjeros también. La final del Mundial será el 2 de octubre en el Estadio Sonora. México llega como campeón mundial, ya que en el 2018 obtuvo el máximo rango. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes.